Hace ya casi un año, se nos vino encima un reto, y el principal reto fue estar lejos el uno del otro. Para aquellos que somos gestores culturales, se nos abrió una necesaria oportunidad de repensar cómo debíamos actuar. Lo primero que se nos ocurrió fue pensar en un ciclo que vinculara dos cosas que nos estaban forzando, el aislamiento y al mismo tiempo la necesidad de acción. De ahí nace este ciclo que plantea abrirse como una plataforma horizontal absolutamente diversa y que intenta encontrar en las creadores y los creadores aquellas cosas que necesitaban decir, que necesitan decir, tanto hace un año como ahora, después de todo este largo extraño proceso de habitarnos desde lejos, pero en donde tanto los espectadores, el público, las audiencias, los lectores siguen necesitando ver, escuchar, y nosotros seguimos necesitando hablar con ellos y ellas. Reitero un enorme agradecimiento a todas y todos los que quieran participar, los que quieran dialogar y los que han ya creado sus piezas, para que todas y todos podamos verdaderamente disfrutarlas, discutirlas, teorizarlas, pensarlas, criticarlas, y sobre todo abrazarnos a través de aplausos silenciosos que hoy día espero que gritemos. Desde el año pasado iniciamos este ciclo de acciones en Cultura UNAM, que se llamó Acción Más Aislamiento, fue curado por Sabel desde el primer ciclo y estamos empezando el segundo. Se hizo con la intención de generar proyectos absolutamente nuevos, producidos específicamente para el ciclo, y siempre en un esquema de descubrimiento, en un esquema de libertad absoluta hacia quienes participaban, pero en la búsqueda de traducir lo que estábamos sintiendo, lo que estaban sintiendo como creadoras y creadores, y cómo podía eso traspasar el límite, y en esta ocasión, en la primera ocasión, ya se tituló Acción Más Aislamiento, pero en esta ocasión además se le puso el concepto del movimiento y la coreografía y lo desconocido e inesperado en relación a sus creaciones, a partir de ambas propuestas de Sabel. Nosotros también, una de las líneas, o dos de las líneas que nos tienen hoy trabajando juntos y con ustedes, es, en primer lugar, un profundo interés por las y los jóvenes, y sobre todo las y los alumnos. Es un tema que nos está tocando de manera muy particular, que hay una distancia muy fuerte, y queríamos generar proyectos específicamente para ello. Y el segundo, el trabajo interinstitucional e intergremial, tomando en cuenta el momento en que estamos, en que pareciera que todos debemos estar enojados con todos o formar bandos, consideramos que el trabajo y puesta en común es absolutamente fundamental. Más allá también de lo transdisciplinar e interdisciplinar, consideramos que esas dos acciones son fundamentales. En ese sentido, Sabel Plas y lo seleccionó por su trayectoria, pero también por sus características particulares. Y considero que ese proceso de curaduría fue muy exitoso en la primera ocasión y está haciéndolo igual. Y un servidor para todo el equipo de Teatro UNAM, es de verdad una alegría tenerlos a todos y poderlo trabajar con dos áreas que son totalmente afines también a nosotros, una Danza UNAM y la otra Comunidad Cultural UNAM. Por parte de Danza UNAM, por supuesto que compartimos esto que acabas de mencionar y que nos parece fundamental en todo este proceso que ha derivado a partir de la pandemia, que es la actitud y el interés colaborativo interinstitucional, o en este caso interdependencias dentro de Cultura UNAM. Entonces para nosotros es muy importante esta relación más profunda que se ha gestado alrededor de este proyecto y otros tantos que compartimos actualmente con la Dirección de Teatro, la Dirección de Música o bien la Comunidad Cultural UNAM. Nos parece fundamental también que este espacio de confinamiento obligado pueda traducirse en una oportunidad para repensar el cuerpo dentro del ámbito artístico de distinta forma, para remover nuestras propias nociones con respecto al cuerpo expresivo dentro del ámbito de la escena y las artes vivas, para explorar unas nuevas rutas también expresivas del cuerpo y nuevas formas también de intercambio y de difusión de proyectos que en esta ocasión no están dentro del espacio convivial, sino de este espacio que es ahora el único al que podemos recurrir, que es justo el tecnovivial. Y que la apuesta esté puesta en eso me parece fundamental. Me encantó y eso quizá tiene que ver por mi propia trayectoria dentro de la danza, mi propia investigación e interés dentro del cuerpo. Me encanta que la apuesta sea justo a recurrir a una investigación que busque los límites del cuerpo, las zonas constreñidas del cuerpo. Y creo que esto hace una alusión directa a este espacio de restricción que implica el confinamiento, pero siempre la restricción, sobre todo en los procesos artísticos, está la posibilidad de hallazgo, de hallazgo de algo nuevo. Y eso me parece muy, muy interesante. Es una apuesta que me parece inteligente, porque sí o sí nos obliga a desplazarnos y a entrar en otros territorios que pueden tener una carga significante de novedad para nosotros mismos. Yo siempre pienso que lo importante es que sean los hallazgos, los espacios de novedad, los espacios de sorpresa, tienen que ocurrirnos a nosotros primero. Y en la medida en que sean significativos y verdaderos para quien los promueve, en este caso cada uno de ustedes, cada una de ustedes, en ese sentido es que puede traspasar también esa novedad, esa sensación de hallazgo, esa sensación de libertad y de oportunidad de encuentro a alguien más que es el posible espectador de esto. Entonces, pues de entrada los felicito por estar conformando este equipo. Estamos muy contentos y contentas en todo Danza UNAM por esta oportunidad y porque también creo que los vínculos y las posibilidades también de debate, yo espero que surja la oportunidad de hacer un foro de debate ya entre los propios artistas y el público, se van a dar algunas oportunidades dentro de este ciclo, pero profundizar en ese otro espacio también de la producción de pensamiento artístico es fundamental. ¿Qué encontramos? ¿Qué nuevas tensiones en el diálogo del intérprete y estos espectadores que están detrás de esta retícula se hicieron significativos, y propiciaron una alternativa para la búsqueda artística que a cada una y a cada uno de ustedes les interesa? Eso es lo que creo que nos parece importante y estamos muy contentos de estar viviendo junto a ustedes. Muchas felicidades, están muy padres los videos. Pienso que para los jóvenes, porque yo trabajo básicamente con los jóvenes, es todo un mundo que se abre cuando entendemos que nos podemos expresar con solo una pequeña parte de nuestro cuerpo, con solo una área. Y creo que esto es lo que vamos a tratar de alcanzar con estos estudiantes. Comunidad Cultura UNAM trabaja con los estudiantes de la UNAM, que son la friolera de 360 mil seres humanos que están inscritos en esa universidad. Entonces, lo padre de este proyecto es que está encaminado a que los estudiantes que están interesados en la expresión del cuerpo y del teatro también, es decir, la expresión, a través de este proyecto pueden unirse a esto junto con grandes cabezas, con hombres que saben bien lo que están haciendo y sentirse parte de toda una actividad común que pueden ellos expresarse junto con ustedes. Hay tres coreografías de ustedes, trece videos, y ellos van a tener dos con esta convocatoria que vamos a lanzar. Y realmente creo que este es el, bueno, para mí, mi gran objetivo es que los estudiantes se sientan abrazados por la expresión dancística y teatral, que no sea algo ajeno a ellos y que sea algo en lo que pueden participar con frescura y aportar. Entonces, por esto está Comunidad aquí, porque hemos comprendido que si nuestros estudiantes que se empiecen a involucrar con las expresiones artísticas y con toda la parte escénica, si no logramos involucrar estos estudiantes, pues nuestro futuro en las artes escénicas se ve más frágil. Si a ellos les interesa y estamos convencidos de que están interesados en hacer, pues creo que podemos seguir creciendo en vez de tener este temor de que nos vayamos desinflando en las artes escénicas y que no tengamos estos públicos que necesitamos tantísimo y que tenemos tantas ganas de volver a encontrar en físico. Entonces, creo que en este caso este es un gran proyecto porque es un proyecto común, como debería de serlo todo, y en el que puede participar cualquiera, cualquiera con ganas. Bueno, en esta segunda parte de Acción Aislamiento le pedimos a 18 artistas que grabaran un video en el que nos contaran un secreto y en el que se movieran como quisieran. Nos parece importante que sepamos utilizar nuestros cuerpos para expresar todo lo que nos esté pasando y hacemos todo eso para invitarte a ti a grabar también un video para que nos digas lo que quieras contarnos, para que aproveches y te muevas como tú quieras y para que descubras cómo el arte te puede ayudar a expresar todo lo que tengas guardado. Algo que estamos haciendo también con este proyecto es romper el lenguaje con el que acostumbramos comunicarnos en teatro, danza y cultura. Especialmente en teatro descubrimos que a veces podemos ser un poquito solemnes en nuestra manera de comunicarnos en redes. Entonces, cualquier gesto que pueda romper esa solemnidad o romper esa seriedad, sobre todo pensando que pues sí, el público general también necesitamos sentir que el arte no es algo que nos imponga o algo como que necesitemos pasar ciertas pruebas para acceder a él, sino que es algo más familiar, mucho más relajado, mucho más tranquilo. Por eso, además, la selección de ustedes tiene mucho que ver con ese perfil, aunque no son como de acérquense a la alta cultura, sino ven, muévete, diviértete, libérate, no pasa nada, estamos viviendo lo mismo juntas, estamos sufriendo lo mismo juntas y pues moverte te va a ayudar a tal cual, el arte te ayuda a liberar esas cosas sin que tengas que crear obras maestras. Ánimo, Aura, tú puedes. ¿Alguna vez alguien te ha lavado los dientes? Esa fue la pregunta que me hizo Tamara Vallarta para empezar este juego, este abismo, juntas. Yo le pregunté a su vez si alguien la había amarrado y si podía amarrarla y bailar juntas. También dijo que sí. Entonces, pues empezamos a crear esta pieza con la consigna de disfrutarla, con la consigna de dejarnos afectar, de hablar de los afectos, de hablar de amor, aunque nos pareciera vergonzoso, también nos parecía necesario hablar de amor en tiempos de pandemia y pensarnos, no solo pensarnos, sino también hacer, movernos, desde lo que sentimos, reflexionar lo que sentimos y por qué todavía sentimos todo este arraigo al amor romántico que nos hace sufrir y cómo podemos disfrutar de otras formas, de afecto, de parentesco, de relaciones, nuevas, otras, otras posibilidades de estar juntas y juntos. De eso un poco bajo. Me hice madre en una pandemia mundial, en aislamiento y creo que este ejercicio fue para mí vital. Creo que esa es la palabra vitalidad. La verdad estoy confundida, no sé qué decir, no sé qué hacer y creo que a veces el cuerpo nos ayuda para eso justo, para expresar lo que no entendemos, lo que no sabemos, lo que nos acaba de pasar por encima como un tren, como un ferrocarril que nos destruyó, que nos noqueó y a veces eso necesita, no, necesitas y pues de eso va. Creo que también entendí un poco que el arte pues es una necesidad nuestra, no, más podríamos hablar mucho acerca de la utilidad del arte, pero esta vez fue una oportunidad y una necesidad mía de expresarme y no juzgar y encontrar los límites de mi espacio propio que ahora ha cambiado y pues eso, este, hagamos de pronto cuando no entendamos y no sepamos nada, podemos expresar la nada con buscando, ese es, finalmente el proceso no es el punto de llegada sino el el proceso es la obra misma. Gracias. Pues este video que hice con Natalia Seda, Mi compañera desconocida que al principio se iba a llamar inmersión desconocida, pero no procedió mi chiste, se llama inmersión angular y terminó siendo una especie de juego sobre el quiebre, un intento, nada más, una búsqueda de comunicar para mí la incomodidad de este confinamiento a través de un cuerpo sin rostro. Abordamos el intento, la búsqueda nos divertimos fracasando, sí, en este, pues, en esta exploración todavía inacabada, pero nos quedamos con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir buscando, ya sabemos por fin, después de estos intentos fracasados, ya sabemos qué es lo que queremos y nos quedamos muy contentos de querer seguir explorando por ahí. Entonces, pues, el tema general es la incomodidad del cuerpo, un intento de movimiento nunca desarrollado, los objetos como barrera, la imposibilidad de, del manejo, de mi manejo de los objetos, objetos como barreras, como filtros, como contenedores, como falsos soportes, ¿no? Cuando, pues, casi literal, ¿no? Y más en esta ciudad se nos mueve el piso, entonces pensábamos que estábamos en una, en una estructura y en una forma de vida totalmente soportados y estamos apenas empezando a encontrar nuevas formas, ¿no? De crear comunidad, de conocernos y de abordar nuestros cuerpos también. Y nada más. Bueno, yo me, me he preguntado qué hubiera pasado si cuando yo estaba en el momento de decidir si dedicarme a lo que me dedico, hubiera empezado una pandemia y probablemente algunas de ustedes estén en esa situación. Decir, ¿voy a ser artista? No, pero es que ahora todo está cambiando mucho, pero es que ahora cuando me voy a subir a un escenario, pero es que ahora pues ni modo de desde mi casa estar entrenando, ensayando y a mí me gustaría hacer un, unos segundos de compañía para decirles que quién sabe cómo pero sí van a poder. Y que hay que encontrar lo que es de una, que hay muchas formas de bailar, que hay muchas formas de ser animales de escenario, que hay muchos tipos de cuerpos, hay muchos tipos de todo y no solo, y ahora es más claro que nunca, no solo los tipos de todo que nos habían contado que existían. Solo hay que encontrar cuál es el objetivo. El objetivo no es, no creo, no me gustaría que fuera ser artista, sino hacer y bueno, como dicen tantos maestros y tantas maestras, para hacer arte no hay que esperar a que lleguen las musas. Si las musas han de llegar, que nos agarren trabajando. Gracias. Pues a ver, esta me la gané en Monterrey en el 2008 y es en parejas, es de bronce, esta también es de bronce, de la misma olimpiada, pero de cuartetas y esta es de cuando fui campeona nacional a los 12 años. Esta es una historia que casi nunca puedo contar, pero que me encanta, yo toda mi adolescencia jugué boliche y ahora mi vida se trata de contar historias y entonces para mí es muy bonito poder contar una historia sobre el boliche y al estar encerrada y tener solo el boliche de juguete que además me obsesiona y que puedo pasar mucho tiempo jugando y yo sola levantando los pinitos, pues es muy bonito poder hablar de eso. y pues eso, es raro estar aquí encerrada y ver todo el tiempo las pocas medallas que me quedé y pensar que hace 14 años estaba solo dando 5 pasos una vez tras otra y cargando una bola que pesaba 15 libras y tenía un conejo de este tamaño. Algo que me resona mucho es que ayer en la noche después de 10 años de dedicarme al arte y a subirme al escenario y ya después de hace 15 años de haber decidido estudiar esto en la UNAM además mi papá me dijo que estaba con su secretaria y la secretaria estaba leyendo un formulario y la secretaria le dijo ay bueno su hijo que no sé qué y dijo mi hijo es actor y la secretaria volteó y le dijo ay sí y dónde lo he visto y mi papá le respondió pues no lo ha visto porque no no sale en la tele y luego mi marido me dijo que le preguntaron lo mismo en una entrevista de trabajo y que le dijo pues no es famoso pero si le gusta el cabaret sí y la verdad es que yo toda mi vida antes de decidir estudiar esto pensé que que iba a ser famosa y que iba a salir en la tele y a cantar y a ser como lucerito y talía y no soy nada de eso pero soy una persona muy feliz muy a gusto con mis decisiones yo le diría a las juventudes que están viendo esto que tienen la posibilidad de estar en un espacio en el que no tienen que depender de una institución la institución está destruida tampoco saben qué hacer todos estamos dando vueltas antes teníamos la certeza de que la institución nos iba a decir qué hacer sus instituciones tampoco saben qué hacer los adultos tampoco sabemos qué hacer así que yo les diría que hagan no se preocupen no se preocupen por lo que van a pensar no se preocupen por si se van a ver bien o mal hagan y créanme que haciendo van a llegar a un punto ya eventualmente tendrán que decidir algo porque siempre nos obligan a decidir pero hagan y hacer te va a llevar a algo y yo creo que ese es el punto de ese trabajo hacer aventarse disfrutarlo y ya después justifican cualquier cosa eso no hay eso es lo menos complicado de todo ustedes hagan todos hagamos algo creo que lo más complicado es no hacer quedarse paradas aunque a veces también se disfruta muchísimo y también no hacer nada es hacer así que besos porque los necesitamos todos pues yo voy a hablar un poco de la dupla que hice con Mariano que además lo llevo conociendo yo un tiempo hicimos un experimento en el marco de estas experimentaciones yo partiría primero como de una cosa que para mí es fundamental siempre no solo en la pandemia sino siempre que además te permite no solo una fluidez empática con quien estás sino que cuando te das cuenta lo que hay alrededor y los resultados que salen es también porque has tenido como mucho la paciencia de trabajar con respecto a tu contexto a tus posibilidades y a tus posibilidades no me refiero a tus limitaciones sino a las posibilidades y también sobre todo el placer o sea yo creo que a mí lo que más me ha me ha generado un motor una carburación para seguir haciendo lo que hago en este caso el arte tiene que ver mucho con el placer con encontrarme personas con las que empáticamente puedo estar de acuerdo y cuando me refiero a estar de acuerdo es estar en desacuerdo pero saber que estoy de acuerdo con esas personas esas personas escuchan y saben entenderse entonces me parece que eso el placer tiene que haber se divide en muchas cosas como la amistad como el amor como el compañerismo no sé como un sin fin y creo que que no sé si es particularmente una actitud de pandemia o sea me parece que es una actitud general o sea que necesitamos trabajarla siempre claro ahora como todo siempre más se hace como como que se hace un zoom se potencializa siempre todo el tiempo cuando estamos en momentos de mucha crisis pero me parece que es general general o sea yo agradezco la oportunidad de trabajar ahora con Mariano pero en realidad ya había trabajado con Mariano y de todos modos pensaría seguir trabajando con Mariano porque hay siempre algo en este ejercicio empático que mueve no siempre todos estamos de acuerdo con todo pero si siempre todos podemos escuchar lo que el otro dice y poder generar una cosa entonces siento que para mí estos experimentos de encuentro son así como cuando te encuentras con un amigo y decides qué comer y no estás de acuerdo con eso pero bueno tienes ganas de estar con esa persona y chismear y hacer cosas y sucede lo que sucede nunca es fundamental ni es lo prioritario pero como que el encuentro se genera entonces placer me parece que el placer sí es un buen motor a veces nadie lo considera porque hay que tener mucho respeto hacia muchas otras cosas pero yo apostaría no solo en este momento sino en muchos otros que el placer genera también como buena motricidad al cuerpo como buena cosa energética y también como mucha avidez y posibilidad para mí el placer genera posibilidad eso ya ahí estoy hola bueno este es mi primer llamada por Zoom que hago en una junta de trabajo donde no me lavé mi rostro donde no me peiné donde no hago lo que siempre suelo hacer porque siempre le tuve miedo al César que soy a los 18 años tuve mi primer pareja mi primer novio y me dijo una frase que me marcó mucho tiempo en mi vida me dijo eres el novio más feo con el que he estado esa frase me marcó para siempre me marcó en la carrera de actuación me marcó en mi vida entera y ha sido un proceso que he ido limpiando poco a poco seguramente a ti te lo han dicho seguramente lo has vivido seguramente no te sientes el más guapo dentro de esta belleza eurocentrista y en este mundo patriarcal que tenemos pero un día aprendí a mirarme al espejo y justo esta pandemia me ha hecho mirarme al espejo diariamente todo el tiempo con el rostro que tengo con el cuerpo que tengo y he aprendido a luchar con el monstruo mi video se llama no soy Perseo y de eso se trata no soy un héroe no soy valiente pero estoy tratando de matar un monstruo y que ese monstruo ha fructificado igual que Medusa cuando la tiraron al mar y se volvió un Pegaso así así es como siento que ha ido pasando entonces pues velo sé valiente y nos vemos pronto y espero que tú también puedas hacer un video lindo de tu vida y sobre todo vivir tu vida sin miedo y sin miedo al espejo y a tu propio reflejo cuando me invitaron a esto yo encontré un pretexto perfecto para juntarme a jugar con mis amigas o sea como que le dije a mis amigas tengo que hacer esto entonces empezamos como a rebotar la pelota empezamos como o sea yo empecé a expresar ciertas cosas que venía pensando durante este tiempo y sobre todo era no querer hacer lo que siempre he hecho ¿no? y poner ahí cosas o inquietudes que he tenido ¿no? y sobre todo bueno mi video se llama yo quería bailar porque yo a los 11 años yo quería bailar yo quería ser bailarina entonces pues un poco va o sea como por explorar eso ¿no? o sea que también hubo una cosa de no tú tú no puedes ser bailarina porque por mil razones ¿no? entonces puede explorar eso explorar que hay mil formas ¿no? también como de de estar en mi cuerpo de reencontrarme con mi cuerpo de explorar el sonido que pues es como lo que se supone que yo hago para pues sí explorar con el cuerpo eso ¿no? entonces y pues una de las cosas también que exploré ahí fue como cómo salirme ¿no? de esta idea de lo que creo que yo soy o de lo que el mundo me ha dicho que yo soy y pues abrirme también como a otras posibilidades ¿no? de hacer de ser y que al mismo tiempo creo que estamos en un momento en el que pues un poco eso va como de encontrar otras posibilidades de estar otras posibilidades de hacer porque lo que está lo que viene lo que ha venido sucediendo es insostenible entonces creo que que si hay algo que que tal vez nos toca y que es un momento súper potente o sea como para para poder probar cosas nuevas así que nada hacerlo y ya estoy tratando de acomodar mis ideas estoy estoy muy de acuerdo con Mariano y estoy muy de acuerdo con César en este momento de mi vida yo no me siento ningún héroe no me siento ninguna persona que tenga respuestas estoy más bien cargado de muchas dudas de muchas preguntas en este durante todo este tiempo de confinamiento más bien se han apoderado de mí muchas noches de insomnio mucha ansiedad mucho miedo miedo a lo desconocido miedo a no saber qué va a pasar qué está pasando y así no qué cómo quién es cuándo no no sé no sé la única certeza que que puedo tener un poco clara que veo allá vislumbrada a lo lejos es que pues no somos ni yo ni 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 tú ni ni ella ni él ni ellos ni ellas ni las cosas ni los lugares ni los espacios ni las personas que amamos ni las que tú amas nada es eterno y para algunos puede estar bien no ser eterno pero para mí en este momento es algo que si bien es cierto ya sabía ahora se ha acrecentado mucho y me ha provocado un nudo aquí en mi garganta y y y y pues solo extraño el poder ser libre extraño la libertad de todos mi libertad extraño mucho que mi garganta se pueda abrir extraño ya no tener miedo ni angustia y bueno sí ahora justo en este momento mariano me dio la respuesta un poco una de a lo mejor las las que estoy buscando no dejemos de movernos hay que seguir moviéndonos movernos 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 aunque sea en un espacio muy limitado pero movernos pues creo que creo que desde que comencé en esto de del del arte ya sea escénico de imagen o de de lo que fuera saliendo porque ahorita ya ya han cambiado muchas cosas y y he empezado a crear desde otros lugares siempre que me decían oye hay que hay que crear esto lo que fuera siempre me preguntaba yo ¿cómo le voy a hacer? siempre me me complicaba el saber de qué manera lo iba a poder resolver al final pues lo conseguía se lograban cosas e iba avanzando en ese sentido y creo que es una constante en cada proyecto en que he participado de proyecto y al iniciar esta pandemia también digamos que de la manera en que veníamos trabajando cambiarla y adaptarla y es ¿cómo le voy a hacer? siempre esa pregunta de de qué manera poder resolver y y al final han ido saliendo los proyectos se han ido concretando las cosas este como como en esta línea de de que se ha ido hablando que empezaron a a hablar acerca de del hacer de moverse y creo que eso es es fundamental creo que coincido también con con esto que se ha ido mencionando y y y cuando me mencionan de este proyecto también es me pregunto ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer en este espacio tan reducido cuando antes la posibilidad era salir y buscar y experimentar ahora en este lugar algo que que pude hacer durante este espacio de confinamiento fue volver a coincidir con la familia que antes pasaba casi la mayoría del tiempo fuera de casa por aquí es coincidir con la familia coincidir con las cosas que suceden en mi casa y dentro de las cosas que suceden en mi casa por lo menos aquí en la mía es la creación de de cerámica y de ahí volví a regresar a crear cerámica entonces eso eso me llevó a decir bueno algo que ha sucedido en esta pandemia es la familia regresar a ese tipo de creación de cerámica y entonces de ahí me surgió esta idea de hablar de los cuatro elementos pero los cuatro elementos más allá de solo mencionarlos hablar de ellos o mostrarlos creo que tiene que ver también con con esta parte de cómo la combinación de las cosas la combinación de aquello que tenemos a la mano porque era lo que tenía a la mano no había más bueno por lo menos aquí en casa bueno hay muchas otras posibilidades pero en el sentido de cómo al combinar las cosas al combinar ciertos elementos se puede seguir creando se puede seguir desarrollando y proponiendo y descubriendo que las posibilidades son infinitas que las posibilidades simplemente están ahí a medida de que tú las puedas buscar y las puedas capitalizar ¿no? llevarlas a un lugar ¿no? y el jugar con todo esto y justamente algo que ahorita que estaba pensando en que les iba a compartir esto de de jugar también me sentí mucho en esta situación de de jugar y de experimentar ¿no? creo que el juego y la experimentación están muy unidos en un determinado momento creo que la experimentación ya de una manera más formal nació de un de cómo jugar con las cosas y en esta parte de cómo jugar con los elementos y no solo con los cuatro elementos sino con todos los elementos que se encuentran por todos lados y esa combinación de cosas cómo te puede ayudar a crear ¿no? y creo que en ese sentido algo que me dejó esta la experiencia de de este proyecto fue eso ¿no? saber que que los elementos están ahí y seguramente cuando me propongan otra vez otro proyecto crear algo nuevo o algo distinto me voy a encontrar con la misma pregunta de cómo le voy a hacer pero pues al final creo que es posible y simplemente hay que hay que continuar continuar creando mientras pueda seguir respirando hola mucho gusto en verlos y conocerlos a todos muchas gracias Abel pues sí esto de de moverse es todo un tema a los escritores nos cuesta mucho más movernos y bueno lo que lo que he entendido yo quizá porque provengo del performance antes de llegar a la literatura es que el cuerpo todo el tiempo se está moviendo para mí el encierro fue una manera de moverme y así retomé la idea de la cama entonces tengo un proyecto que son todas los pliegues y las cartografías digamos de las sábanas de una cama porque pues el cuerpo se mueve de múltiples maneras o sea pensamos que el cuerpo se mueve nada más en el baile o cuando estás caminando pero en realidad el cuerpo todo el tiempo está moviéndose es como el ojo el ojo cuando nosotros pensamos que tiene la mirada fija es mentira o sea el ojo siempre las células del ojo están moviéndose y yo creo que el movimiento es importantísimo creo que moverse no solamente en el plano físico sino también en el plano de nuestras propias ideas la pandemia lo que vino a traer justo es a decir o sea descolocarnos de los lugares más cómodos que estábamos y a preguntarnos pues qué vamos a hacer cómo vamos a vivir cómo nos vamos a acercar o sea nos vamos a seguir saludando así de codito así de lejos cómo son nuestras relaciones incluso amorosas afectivas o cómo los cuerpos se pueden tocar contactar de otras formas entonces creo que este movimiento al cual del cual hemos estado hablando todos tiene que ver también con un movimiento de ideas de neuronas así como las neuronas hacen así y se van haciendo tiene una capacidad de neuroplasticidad yo creo que lo que está pasando en este momento histórico es que nos está la pandemia nos obligó a movernos de ideas fijas de espacios cómodos y de aprender a leer el mundo de otra manera o sea yo creo que eso es bien importante así como el cuerpo se mueve y para mí moverme en la cama retosar no así deliciosamente en la cama y de pronto ver las huellas y ver qué estaba pasando en esa cama es como cuando veíamos los hormigueros cuando vemos la gente cómo se desplaza en el metro cómo los cuerpos van abriéndose o siendo quizá más más cohibidos cómo están siendo nuestros cuerpos a mí me interesa muchísimo cómo nos vamos a relacionar en el espacio público y cómo los jóvenes nos y nos notan jóvenes ¿verdad? este como yo pero de alma joven quiero decir este pues nos vamos a acercar ¿no? yo que soy tan tocona y yo creo que todos los que estamos aquí nos toqueteamos todo el tiempo o sea a mí sí me cuesta cuando veo a alguien y me dicen no no te acerques porque yo me abalanzo te agarro te apapacho o sea soy muy tocona y eso sí me ha costado y entonces pues mis formas de afecto han pasado por por el afecto en el Zoom por el afecto de cómo puedo ¿no? como cerezada seducir con el lenguaje con la palabra con el cuerpo con las manos con todo ¿no? al que me está viendo del otro lado y creo que así como cerezada la gran metáfora de cerezada es que estamos aquí para descubrir las historias de nuestros cuerpos también y de los cuerpos de los otros para no perder la cabeza y no perder la cabeza esa es también la metáfora del arte y de la creación que es nos contamos estas historias para saber que somos personas somos seres humanos y que justamente en esta relación que tenemos con el cuerpo con el lenguaje con la música con el arte pues nos damos cuenta pues de esa de esa dimensión de humanidad que tenemos ¿no? entonces hay que moverse de muchas formas en el cuerpo empezando por la cabeza el día 22 de este mes saldrá en la gaceta la convocatoria en la que pues todos los estudiantes de prepas y CCH pueden entrar y participar para poder hacer parte de este ciclo de acción y aislamiento y tendrán la elección de dos videos para el para este ciclo que se presentarán al final del de las de todo lo que estamos haciendo y creo que sería fantástico que pudieran expresarse con con su cuerpo expresar cómo han vivido esta esta pandemia en el con el cuerpo de estos de estos estudiantes también recuerden que nosotros estamos siempre esperando sus comentarios sobre lo que ven y lo que y lo que participan dentro de nuestra de nuestra plataforma entonces no solamente estamos con grandes deseos de que participen sino que también nos cuenten cómo ven este ciclo y cómo ven esta iniciativa de danza teatro con y para los jóvenes sí quisiera darles las gracias sé que no les pedimos que no les pidió Sabel algo de lo que hacen normalmente pero el caer en la trampa y aceptar el reto es algo que estoy seguro que tanto Evoe Marcela y Sabel le agradecen igual que un servidor es de verdad el que hayan dicho que sí y que hayan dedicado tiempo a un proceso como este que es a ratos un poco incómodo y que saca a la luz otras cuestiones diferentes a las que son su hábitat es algo que se agradece y que la complicidad en estos momentos es creo que la mejor de las canchas entonces en ese sentido de verdad muchas gracias de parte de Teatro Unami y de mi parte personalmente gracias pues me uno a tu agradecimiento querido Juan para nosotros es muy muy importante el diálogo que se está gestando aquí con estas piezas y digo se está gestando porque creo que lo más interesante está por venir que es una vez que estas piezas detonen la discusión con esos espectadores potenciales y la discusión sobre los cuerpos sobre las formas de producción sobre las formas de relación creo que eso es lo más interesante y lo consideramos muy valioso y ojalá que pues estos lazos perduren y sigamos generando otros proyectos más adelante que sea como el inicio de una reflexión más amplia también porque creo que es importante a mí me parece que este periodo nos ha dejado muy en claro algo que siempre hemos sabido pero que quizá hemos atendido poco que es que tenemos que empezar a ejercitar más la noción de producción artística como un proceso a largo plazo es decir que las obras no se acaben cuando se termina de producir la pieza y se comparte con una audiencia sino que justo se entienda que allí inicia un siguiente proceso fundamental que es el de la discusión el de pensamiento el de la actualización de nuestras nociones esa parte creo que no la hemos considerado suficientemente y creo que esa parte lleva tiempo tiempo que se puede implementar digamos a través de vaya tiempo de desarrollo de las ideas a través de talleres que den continuidad a la discusión o a través de otros otros procesos de acompañamiento o de convocatoria de comunidades para seguir reflexionando sobre lo que cada pieza detona creo que eso sería ideal y creo que nos interesa darle por ahí a nosotros en específico en danza una y por este lado pues les agradezco la oportunidad de conocer el trabajo que ahora nos regalan y espero que estos trabajos den oportunidad de ese siguiente momento para ampliar estas discusiones y llegar también a otros territorios yo solamente les agradezco a todos sus piezas que realmente son extraordinarias y este abrirse de corazón de muchos de ustedes pues no muchas gracias por la invitación por todo lo que puede surgir de estos proyectos y de de la invitación y de bueno de todo esto que también escuché también escuchar a a los otros creadores también me ayudó mucho a ampliar esta parte de 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 cómo también se perciben ¿no? las cosas de diferentes lugares siempre es muy muy agradable y también muy contento de escuchar nuevamente a Evo un gusto de coincidir otra vez con con ella por acá y este y pues muchísimas gracias igualmente pues sí sobre todo eso gracias porque fue liberador al menos para mí fue muy muy liberador gracias por pensar en nosotros en en mí particularmente y este este porque es mucha nuestra necesidad de expresarnos este entonces gracias yo solamente quería decir que muchas gracias de igual manera como todos gracias a todos y a todas ustedes y qué gusto poder verles por aquí Juan Sabel César y bueno mucho gusto a los que no a los que no conozco que todavía no he tenido el gran gusto y el gran placer pero bueno a darle no dejemos de movernos y qué felicidad les mando besos y abrazos pues un abrazo para todos muchas muchas gracias por su sinceridad y ganas y cuídense mucho por favor Buenas tardes a todos hasta luego bye bye chao chao Y así una volatilidad.